Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Malo, yo soy Pop Machine y el día de hoy no nos encontramos con Serge, pero si nos encontramos con ustedes trayéndoles Loquita de Nati Natasha junto a la Argentina, la nena de Argentina, María Becerra. Así es, pero antes les voy a pedir que se suscriban a este canal, el canal favorito de los y las amantes de la música, donde todos los días traemos esos contenidos de los artistas y las canciones que ustedes aman, de esa música que a ustedes más les gusta. Y bueno, vamos el día de hoy a trabajar con Loquita, vamos. Loquita de Nati Natasha con María Becerra, es el catálogo de Nati. Nati Natasha, María Becerra. Loquita. Ojo, la cinematografía está tremenda. Está top, está muy buena. De entrada está top, la verdad. María Becerra, que es muy guapa. Dime María. Hoy estoy honey. Me levanté pensando, no te lo hacía todo en la morning. No puedo, no. Sabe que estoy ready. Así que, Pompi, con el fin, pa' que llegue el delito. Está bueno. Está chévere. A ver, está muy buena hasta ahora. Sí. Pinta muy bien la canción. ¿Qué es eso? Como una interfaz de Instagram ahí rara, como en un live. Sí, pues como... Esa interfaz, sí tengo que decir que se ve como medio chip. Sí, está rara la verdad. Está rara. Además, como que la tipografía loquita, pues como que siento como que intentaron aproximarse al logo de Instagram, que es una tipografía así como script, pero no parece un logo. La verdad, parece más como un letrero. Sí, está loquita, loquita. Por un boricua que me ponga maldita, un colombiano que se come ta boquita y un dominicano que vuelve y lo repita. Está chévere el tema, me gusta. Eso iba a decir justamente, siento que... Ah, mira, ahí los influencers. Son como... Ok, interesante. Tenía que decir eso justamente. La temática de la canción me parece como que interesante porque es algo que sienten las mujeres. No, y además como que hemos visto muchas canciones de hombres como quiero una dominicana, una latina, una colombiana y tal vez no habíamos visto el lado opuesto de esa ecuación y me parece que Nati y Natasha con María Becerra pues es una buena dupla para traerle ese mensaje al mundo en el día de hoy. Qué chima es la figura. Sí, la señorita María Becerra que no para de avanzar en el desarrollo de su flow, de sus intenciones. Se siente que ha sido una persona que ha estado muy entregada a su carrera y se le nota en cada uno de sus lanzamientos cómo va avanzando, cómo cada vez se siente uno que es más dueña de su voz y cada vez teniendo un sello más particular a la hora de montarse en una colaboración. Totalmente. Nos vamos pa' lo oscuro. No te olvides de mí, yo te lo aseguro. Este culito se queda en tu disco duro. No te olvides de mí, yo 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 te olvides de mí. No te olvides de mí, yo te olvides de mí. Un colombiano que se coma esta boquita y un dominicano que vuelva y lo repita, que rica. Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos, no llegue tarde, ven y enséñame los requisitos. La cura de la cura, papi, yo no compito y si me ven bailando voy viral como un ticto. La verdad es que en estos temas uno siente que es como los temas donde uno siente más en su cancha a Nati Natasha. Canciones como lo que pasó con Ram Pam Pam, colaboraciones con otras mujeres como Sin Pijama. Siente uno que son un territorio como muy fértil para que Nati Natasha saque hits y saque canciones como muy poderosas. De lo último que ha lanzado Nati Natasha creo que es de mis lanzamientos favoritos. Es una canción divertida y el video también ha estado muy divertido. El valor de producción está super alto. O sea, lo que decimos de los estándares ópticos y visuales del video son muy muy altos. Parecen como los de un comercial de alto nivel y pues eso suele ser bastante costoso. Lo único que tengo que decir sobre la canción, que es una canción que me ha gustado mucho, además del video también, es que siento como que ya se pudo haber acabado. O sea, como que hasta este punto se podría sentir una canción completa y pues le hace falta casi un minuto. Por un argentino que me coma enterita, mexicano que venga y me derrita, esos mexicanos que vuelvan y lo repitan, qué rica. Loquita, loquita. Por un boricua que me ponga maldita, un colombiano que se come esta boquita, un dominicano que vuelva y lo repita. Ahora, como todo no puede ser positivo, como hay que hablar también de lo que no nos gusta, tengo que decir que la edición del video siento que se ha sentido, sobre todo en este último minuto, como si estuviera en bucle. Como que otra vez ciclando las mismas escenas. Como que siento que el video, a pesar de que tiene los suficientes como espacios, los suficientes tiros de cámara, los suficientes planos para ir revelándonos a través del video, siento como que como que lo soltaron todo al mismo tiempo y ahora como que vuelven y te lo repiten otra vez y vuelven y te lo repiten otra vez. Como que ya se acabó toda la novedad. Todos los recursos, exacto. Nati que no paró, tuvo su hijo, continuó con todo lo que ha pasado en su familia, pues sí, su hija, su hija. No ha parado, ella es muy disciplinada. Muy trabajadora Nati Natasha. La verdad, es que Nati Natasha no la para nada. Nos fuimos viral en el mundo entero. Nuno, obviamente. La verdad, yo tenía la sospecha de que esto era un video de Nuno desde el primer frame por los títulos. La verdad, han habido pocos directores que le apuesten tanto a tener un diseño personalizado de títulos que, hasta donde tengo entendido, Nuno trabaja con artistas de lettering de talla internacional. Eso se nota. Y, pues, eso se nota y, además, o sea, el CGI súper bien implementado, la fotografía está espectacular. Marca corporativa. Lo venimos diciendo todo el video. Y, pues, la verdad es que Nuno nos ha sorprendido con videos de muchos estilos últimamente y todos de altísimo nivel. Ya no es predecible en uno, ¿no? No. Como que él se reinventó. Así es. Hubo un momento en el cual, pues, era el momento de la historia y el desarrollo. Sí, como... Y ya uno sabía. Que uno se acuerda mucho del video este de Chino y Nacho, de la niña con cáncer. Se acuerda mucho también del video de la estrategia de Cali y el Dandy. Y ese durante mucho tiempo fue el sello de Nuno, esos videos con historia. Pero hoy en día ya Nuno hace videos de todos los tipos. Cinematografía al 100%. Y sorprende en todos los estilos. Entonces, pues, un saludo a Nuno, que sabemos que ve nuestros videos y que por ahí les tenemos una sorpresita a todos los fans de Nuno que ven este canal. Pero bueno, lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensan ustedes. Así que ahora mismo aquí abajo, en sus comentarios, y no olviden suscribirse a su canal, cada vez de los amantes y las amantes de la música. Y bueno, desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Y eso fue todo por hoy en el video. Chao. Chao. Chao.